Pero habría que ir a Badajoz. Habría que ir a Badajoz y encontrarme. Bueno, quedaos con su cara. Habría que ir a Badajoz. Por 3.500, vamos a Badajoz. No, no sé. Pero 4.000 eurillos. Depende de ver a quién. Si no sabe camelar. El duque, por ejemplo, ¿qué precio le puse? ¡Gratis! Pues mira, el duque no te creas que me gusta mucho. Me gusta más el del basón de Camilanes. Te lo digo. ¿Te has ligado a la cordobesa, Velardo? No, que va. ¿Está casada? ¿Está casada? ¿Contigo, con Velardo? No. ¿Con otro? Está con un buen hombre. ¿Con buen hombre? ¿Y ahora está con otro buen hombre? Bueno, yo soy un buen hombre, pero por otra parte. Porque te da Velardo, ¿no? Sí, te tienes que dar algo. Nos conocemos hace 3 meses solo. ¿Y estás casada? Sí, felizmente casada. Claro. ¿Y Velardo te da lo que no te da...? No. Es que mi marido está en Madrid, trabajando. Y él y yo nos conocemos hace 20 años. No. No se enteran las cordobesas al poder. Es que es Velardo, mucho Velardo. No se enteran. Mi marido se vino de Granada por una cordobesa. ¿Y tú? Se va a venir de Argentina por una cordobesa. Estoy ahí, ahí, pero nada. Velardo, no debe de venir, Velardo. ¡Ni por la par que lo vendo! Sí, yo estoy en paro. ¿En paro? ¿Más crisis que tú o nadie? Nadie, nadie. ¿Y te venderías por dinero? No. ¿Nada? No, yo no por dinero no me vendo. ¿Pero nada? ¿No venderías nada por dinero que tú sepas? ¿Tu cuerpo? ¿Yo? Ni muerta. O sea, yo mi cuerpo no lo vendo ni borracha. ¿Y alguna cosilla más que sepas por ahí por dinero no lo vendería? Yo, nada de mí lo vendría por dinero. ¿No daría una exclusiva por dinero? Depende. ¿Entonces? Pero mi cuerpo no lo vendo. ¿Te venderías por dinero? No, no te estoy diciendo el cuerpo. No, yo por dinero no vendría nada. Eso trabajaría, pero por dinero yo no vendría. ¿Y tú no venderías este cuerpo? No. ¿No tiene ningún precio? No. ¿Muy elevado? No, dinero no. ¿600.000 euros? No. ¿600.000 euros? Mi cuerpo no lo vendo por nada. Dinero, dinero, dinero. 600.000 euros. Antes está mi dignidad, antes que el dinero. ¿120.000 euros? No. Ni por la parco la vendo. Ni por la parco la vendo. Ni por la parco la vendo. ¿Ni por? Ni por la parco. ¿La parco qué? La discoteca. A mí me dicen que me regalan la discoteca entera para mí y por mi cuerpo no la vendo. Estamos en crisis. ¿Vosotros la crisis la has notado o no? Sí, bastante. La vida de los estudiantes es muy chunga y ahora con el dinero, el money, no hay money. No hay money. ¿Y ahora? Los estudiantes deberían poner. Atención, pregunta. ¿Os venderíais por dinero? Ni de coña. No, jamás. ¡Nada! ¡Nunca! Pero nada. ¿No venderíais nada por dinero? Nunca, nada. ¿Nada de lo que lleváis dentro? Nada. Nada. Ni por un precio alto. Como trabajadora social que soy, estoy en contra de todo el vendimiento, por llamarlo de algún modo, de las personas. Hay que respetar y hay que ser paisa. Bueno. Pero todo el mundo tiene un precio. No. No, te la pones tú, te la pones tú. ¿El precio? Si quieras poner uno, pero... El paraíso. El precio. Sinteta no hay paraíso. El paraíso. Ni por la par que la vendo. Ni por la par que la vendo. Ostia. Si fuera por un millón de euros a lo mejor. ¿Qué venderías por un millón de euros? Ostia. No tengo precio, ¿no? Cuerpo, arte. Todo eso tengo yo en conjunto. Por un millón de euros todo incluido. Paquete completo. Todo. Paquete completo. Paquete completo. Paquete cuento. Paquete cuento. Paquete cuento. Que sí. Ni por la par que la vendo. Ni por la par que la vendo. Aunque sea levado. Esa es una guarrería. Pero yo no te estoy diciendo que tengas que vender tu cuerpo. ¿Venderías algo que sepas? Que no sé. ¿Un órgano? ¿Un órgano? ¿El de tocar o del cuerpo? Si me sobra, adelante. Cuerpo, nada, ¿no? Nada, nada, nada. Un cuerpo vale... La dignidad. Vale mucho. ¿Cuánto vale este cuerpo? ¿Cuánto vale este cuerpo? No lo sé. Ahí. El cardenal, el cardenal, el cardenal. Richelli. El trabajo, el trabajo. Es malísimo. Bueno, ¿cuánto vale este cuerpo? No lo sé. ¿Cuánto me pone? ¿Te lo doy? ¿Acepta? ¿El qué? El precio que yo te ponga. Venga, a ver. Entonces te vendes por dinero. No, no, no. Simplemente quiero ver... 100.000 euros. Uy, ¿eso? Si me compro un piso, ¿no? ¿No? ¿Un media pañadito? ¿Entonces te lo venderías? No, ni de coña. ¿Por 100.000 euros o sí? No, 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 no. Déjate. Mira cómo te ríes. Mira cómo te ríes. Me río porque eres esta seria. 800.000 millones de euros. Uf. ¿Cómo es? Hasta luego, hasta luego. ¿Por un módico precio? Ni por un alto precio ni por nada. 100.000 euros. Que no, que no, que no. ¿Tú tampoco? Tampoco. Estoy muy honrada. ¿Seguro? Pero todo el mundo tiene un precio. ¿Y tú tienes el tuyo seguro? ¿Seguro que no? ¿Seguro que sí? ¿Seguro que no? ¿Seguro que sí? ¿A ver si nos podamos tiratelar? ¿Seguro que no? Mírate la etiqueta. ¿Qué pone el precio? ¿No? Ningún. ¿No tienes precio? Para nada. Para nada. ¿Para nada, nada, nada? Para nada, nada, nada. ¡Va! ¡Va! ¡Ni por la par que la vendo! ¡Ni por la par que la vendo! ¡Ni por la par que la vendo! ¿Qué puede ser? ¿Entonces no tenéis precio a ninguno? Que no, pero nosotros como Monrai no nos vendemos. Ni crisis ni nada. ¿Y en abril? ¿Lluvía a mí? Vaya. ¿Qué sucede? Venga, que estamos en crisis. Sí, sí, sí. ¿Cuánto, cuánto vale tu cuerpo en tiempo de crisis? ¿En tiempo de crisis? Mi cuerpo vale mucho. ¿Vale un precio? ¿Un precio? No. No tiene precio. ¿Lo venderías tu cuerpo? No. Si yo no ve que estoy, si yo no ve que estoy, Ana. ¿Por cuánto venderías? Si busco un novio, harto, joven, 25 centímetros. ¿De altura o de altura? ¡Y ocho de diez metros! Tuve como un cal, ves como un cal. Pero si es muy rápida, ¿dónde vas así, chiquilla? Uy, 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 uy. Por favor, por favor. ¿Tú estás en crisis? No. Eso es mucho. Eso es poco, ¿no? Ah, eso es poco. Hombre, es que yo me quiero mucho. Tú por veinte mil euros no venderías tu cuerpo. ¿Pero cómo me puedo hacer estas preguntas? Que yo solo me he parado a pensarlo. Bueno, corremos un estúpido velo. Estamos cientos pelados. ¿Quieres que te abrís un monedero? Sí. No, no lo hablas. ¿A qué no? Porque te vas a estar llorando. ¿Cuánto vale tu cuerpo en crisis? Hombre, mi cuerpo no se vende, por dios. Ya es lo único que faltaba, tío. ¿Tú qué venderías? Hay cosas que no tienen precio. ¿Tú qué venderías en la crisis? Si no tengo una para vender, tío. Si bien, ¿estás seguro? Si no tengo propiedad, de verdad que no. Bueno, pero tú imagínate, no sé, que necesitas y... ¿Qué venderías? Pues venderías, esa cámara me vendería. Esa cámara es nuestra. Esa cámara es nuestra. Pero seguro que venderías algo en tiempos de crisis que te achuche a la mierda. Ropa así aligeraría el armario. Qué recatada, eh. Qué recatada esta amiga, eh. Una proposición indecente. ¿De mí para ti o de ti para mí? Bueno, de ninguno para los dos. Esto es ficticio, ¿sabes? Ah, vale. Que cuánto valdría tu cuerpo? Ah, una. Que yo te ofrezca y tú me ofrezcas. No, por dios, no. Que todavía quedan mujeres decentes, coño. No, pero si te lo digo que sea no te. Pero ¿cuánto? Que por cuánto me vendería, dices. No, me vendería. Que monjita eres. Que monjita eres. Que te digo. Si la semana pasada me preguntaste por las manganas de los bomberos. Qué guarro. Qué cochino. Soy un cochino. Claro. ¿Tú qué venderías? Soy española, sufro crisis. Pues española. ¿Qué venderías de ti por dinero para la crisis? Para paliar tu crisis. Pues... Luego tengo que vender porque... ¿No tienes nada que vender? No. No. Imagínate que te hace mucho falta. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por nada. Por nada. Segurísimo. ¿No caerías en la tentación? No. ¿Te lo pensarías? No, no, tampoco. Por favor. Tenemos mucho frío. Tú tienes frío, pero tú tienes frío con... Y además, mía mía. Pero tú tienes frío con razón. Porque van muy veraniegas. Van muy veraniegas. Ni por la parco la vendo.